Ya tenemos aquí los primeros duelos de cuartos de final, el gol de Blanco y el de Mercado. Ahora pasamos a ver quién será el rival del gol de Contreras que vimos en la jornada 10. ¿Cuál es ese duelo en octavo de final? Aquí está, Henry Reyes contra Felipe Ponce de la Alianza, Chalate Alianza en el duelo. Tuvieron todo el fin de semana para votar y ahora toca revelar el ganador de esta llave de octavo de final. Camila, ¿estás lista? Ah, espera, espera, espera. Vamos a verlo nuevamente. Ya 48 horas, bastante tiempo, ¿no? Sí, hay que revivir. Revisemos entonces el duelo de Reyes Ponce. Revisamos primero el gol de Henry Reyes. ¿Quién lo cacha? Lo cacho yo. La gran jugada de Jairo por derecha y Henry que entra al área, siendo 5, entra al área desde atrás. Una gran jugada de Jairo, lo repito. Y la forma de definir cómo acuesta Arroyo, precisamente a Alianza le anota este gol. En ese partido, su rival, en este duelo, su rival, Felipe Ponce iba a salir expulsado en el segundo tiempo en este duelo. Es un golazo. Ponce que, por cierto, no se sabe si va a seguir. No se sabe si va a seguir. Estaba a préstamo, ¿no? Sí. Hay varios, ¿eh? Que cuya continuidad no se sabe. Muy bien, vamos a revisar ahora justamente el gol de Felipe Ponce. Veamos. ¿Quién lo cacha? Es un penal, lo cacho yo. Es un penal que nace de una jugada, por cierto, la cabrita en ese partido fue muy importante. Fue un partidazo de Juan Carlos. El penalti lo cometía Caravante y luego la definición a lo Curbelo, ¿no? Ayer, claro, ayer observábamos el gol de Curbelo que le da el título de Alianza en el 2004. ¿Cuál fue mejor? ¿Este gol de Curbelo? A nivel de ejecución. A nivel de ejecución. El valor es diferente. A nivel de ejecución. No, este es una ejecución perfecta de una panenca. Este es perfecto. Pero si te tenés que quedar con uno. Que le haga eso en una final. El quinto penal. Muy bien, muy bien. Ahí la vamos a parar. Ahora sí, Cami, ¿estás lista? Hoy sí, démosle. El ganador de esta llave de octavos de final entre Henry Rines y Felipe Ponce es... Redoble. Y con el 78% de los votos, Felipe Ponce se lleva la victoria. ¡Qué paliza! Y pasa ya a los cuartos de final. Uno de esos votos de Curbelo. Ah, sin duda, ¿eh? Sí, sin duda. Sí, sí. Ahí tenemos. ¿Están de acuerdo con ustedes con la votación? A mí, sinceramente, por la complejidad del gol de Henry Rines me gusta más, tengo que decirlo. Es más complejo. Los dos tienen su grado, pero la conjunción de todos los factores me gusta más el de Henry, pero este es Opola. Y sí, coincido con Hernán. Mucho tendrá que ver. Es la votación, es, perdón, es el duelo que más espacio para votación ha tenido de todos los anteriores. Y si a eso le sumás que... Viste a Curbelo. Viste a Curbelo hacerlo de esa forma, pues. Muy bien. Tenemos Blanco, tenemos Mercado, tenemos Contreras, tenemos Ponce. Aquí están ya listos los cuartos de final de este lado de la llave. Jorge, pasémonos a este lado. Y vamos a ir con el gol de Contreras de la jornada 4 contra el gol de Ricardinho en la jornada 5. Así es. Si quieren, revisamos los goles. Empezamos con el gol de Contreras de la jornada 4. ¿Quién lo quiere cachar? Por favor, lo tomo yo. Es otra vez, Quique Contreras, que si bien es cierto hubo un lapso del torneo que se le cuestionaba acerca de si tenía gol o no. La calidad de los goles que metió fue bastante buena. Este es otra vez con borde interno a segundo palo. Ya participó con uno parecido, ¿no? Ya participó con uno parecido. Está en cuartos de final con uno parecido, solo que en esta ocasión lo coloca en el ángulo inferior, a segundo palo, tiene una calidad. De los goles que hizo, perdón, este es el que menos me gusta. Y te voy a explicar. Hay una complicidad enorme por parte del central. Sí, así es. Hay un momento en el que resortea, estira el cuerpo hacia atrás y deja dos, tres metros ahí que primero rarísimo, ¿no? La forma de defender. Hay una expresión vulgar en el fútbol acerca de lo que hace. Espérate, déjame sacar el diccionario. No se puede decir. No lo de año. Mete él atrás. Ah, sí, pero de una manera agilógica casi. A ver, ¿se acuerdan? Hay dos jugadores muy reconocidos internacionalmente que les gustaba agarrar con el perfil cambiado y tirarse sobre el centro para sacar ese disparo. ¿Se acuerdan? Uno Figo y el otro Arjen Robben. Claro. Los dos. Figo se tira desde la izquierda hacia el centro, que es lo que hace Quique, y Arjen Robben la hacía derecha hacia el centro. Bueno, pero no te vayas muy lejos. Messi hace eso siempre. Sí, es el gol de siempre. Siempre lo hace. Sí, sí, sí. Siempre lo hace. Muy bien, nos vamos ahora con el gol de Ricardo Da Silva, conocido como Ricardinho de la jornada 5. ¿Quién lo cacha? Yo lo tomo. Lo voy a cachar. Ah, dale, dale. Lo voy a cachar yo. Y aquí está el pase que le ponen a Ricardinho. Creo que el pase también es mucha complicidad. Y la pantalla que hace Ricardinho para que suelten la pared, creo que es la parte más bonita o la pincelada más bonita de esta jugada. La definición de Ricardinho no es algo tan complicado, pero en la conjunción de todo lo que sucede para que Ricardinho termine besando la red, la pelota de Ricardinho termine besando la red, es fantástico. Yo me quedo con ese. ¿Con ese? Sí, señor. ¿Ah, sí? Me quedo con ese. Wow. Me gusta el gesto de la pantalla y luego dar el pase hacia delante. Ay, Mar se la devuelve. Primero una triangulación y después una pared, ¿no? La devolución de una pared muy buena. Muy bien, señores. Así está el duelo de octavo de final. Entonces, Ricardinho contra Contreras. Recuerden, tienen de aquí hasta mañana a las 7 de la noche para votar. Búsquenos a dónde. En la polémica TCS, en Twitter. Ahí estamos para que usted pueda votar. Muy bien, Diana. Regresamos contigo. Gracias, Álvaro. ¿Les parece si a continuación conocemos los primeros comentarios de la noche en las redes sociales? Les decía así la pregunta. ¿Cuál es su favorito respecto a los goles que recién veíamos? Eso nos puede dar una idea de cuál puede ser el ganador. Rodolfo dice Ricardinho. Joe Bueno dice Enrique Contreras. Y Kevin Contreras. Bueno, tal parece en estos comentarios que Contreras es el que más le gusta a nuestros televidentes. Nos vamos a continuación con el debate para seguir analizando. Álvaro, voy contigo. Bueno, a ver, luego de la decisión de cancelar el resto de clausura 2020, el definir el campeón pudo haber sido fácil. Pero hay otro tema que se está complicando un poco, que es el tema del descenso. A ver, por el momento, lo que se ha definido es lo siguiente. Es que el equipo que se encuentra en último lugar en la tabla acumulada en la primera división, que es Jokoro, se deberá enfrentar al equipo campeón del torneo a apertura de la segunda división, que es el Platense. Jokoro ha comunicado su descontento sobre esta decisión. Tomá dice estar no de acuerdo, pero que la va a respetar. A ver, ¿válida la bronca del Jokoro? Válida la bronca de Jokoro y la de Platense, válida es la dos. Claro. Momento para tenerla, creo que no es. Creo que no es el momento para intentar solventar algo, porque es que en medio de la turbulencia, intentar solventar un problema en cualquier ámbito, trabajo, casa, política, religión, fútbol, no va a salir nada bien de eso, porque estás intentando solventar una situación en medio de una crisis. No, y hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Viendo de aquí hacia adelante, todas las decisiones que se tomen van a ser inusuales. Sí. Porque estamos viviendo un momento... Inusual. Inusual, así de sencillo. Para mí no es, lo entiendo, pero no la compro como válida, porque si replicas la manera en la que elegís al campeón, replicas la manera en la que elegís al descendido. O sea, para mí esto es incluso una oportunidad de que Jocoro mantenga su categoría. Ok. A ver, pero fíjate que hasta en ese caso, también, por ejemplo, en Alianza no estaban conformes del todo con cómo se otorga el campeonato once deportivo. En cierto sector decía que se tendría que haber manejado la misma situación, lo del descenso, con la parte de arriba. Es decir, Alianza que venía a ser campeón en el torneo anterior, que era el líder del acumulado, tendría que haber jugado con once deportivo, que era el líder del torneo hasta la fecha donde se termina. Entonces decían, eso es lo que más justo, porque es lo que va a ocurrir en la parte de abajo, que tendría que haber ocurrido. Regularmente nos ponemos en el panorama del equipo de primera división. Yo voy a ponerme un poco del lado del equipo de segunda división, platicaba ahora con el profesor Marenco, que ha dirigido en segunda división también y acaba de terminar de dirigir también en Racing. Entonces, platicaba con él y él me explicaba las diferencias que hay en cuanto a si yo soy un equipo de segunda, porque no es equitativo la competencia. Por ejemplo, los recursos son diferentes. Por ejemplo, un equipo de primera puede contar con cuatro extranjeros, un equipo de segunda puede contar con dos extranjeros nada más. Los límites de edad. En primera no hay límite de edad, en segunda solamente te permiten dos mayores de 30 años. Los equipos de primera división entrenan todas las semanas, los equipos de segunda división no necesariamente entrenan todas las semanas. Entonces, hay diferencias entre la preparación de un equipo y la realidad. Pero fíjate que hasta en eso van a estar en paridad. Primero, no van a entrenar estos días y van a llegar 10 días antes de ese partido a los entrenamientos. Van a llegar en igual de condiciones. Eso no necesariamente te pone en igualdad porque has preparado todo el equipo durante seis meses. Es decir, el trabajo para ese partido no solamente va a ser de día. Lo voy a poner en pausa. Vamos a ver la nota sobre el caso que impone Platense y luego seguimos la plática. Veamos. Luego de conocerse las decisiones de la Federación Salvadoreña de Fútbol en relación a la finalización del torneo, la segunda división y en específico el Platense no están conformes con lo decretado en el tema del descenso, donde se ha definido que el Jocoro y el equipo de Zacateco Luca deberán disputar un juego en cancha neutral para determinar si habrá Benjamín en la primera división o si el cuadro fogonero se queda en el máximo circuito. Ante esto, el equipo de la segunda ha emitido un comunicado en sus redes sociales oficiales sentando su postura, donde recalca que no están de acuerdo con la decisión porque creen que existe un privilegio para los orientales, citando el artículo 64 de las bases de competencia de primera, el cual dicta que el último lugar de la acumulada debe descender directamente a segunda. Señalan que no existe igualdad de condiciones porque en las dos categorías existen diferentes reglas sobre la cantidad de extranjeros y la obligatoriedad de jugadores juveniles en cancha. Por otro lado, también lamentan que no se respetó la autonomía de la segunda división para definir al equipo ascendido a la primera división y también los descensos, con base en los resultados deportivos de la temporada. A partir de lo anterior, el cuadro de la paz exige a las autoridades del fútbol nacional que se respeten las bases de competencia de primera y segunda división y declararlo ascendido de manera directa al máximo circuito, así como descendido al equipo fogonero. Por el momento, dicha solicitud no ha tenido respuesta por parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol y se espera que en los próximos días exista una reunión entre ambas partes para definir la situación. Para S4, Nelson Hernández. Bueno, muchas gracias Nelson. Y para profundizar un poco sobre el argumento dado por parte del platense, es un gusto saludar al presidente del platense, el señor Carlos Burgos. Don Carlos, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto saludarlos y que nos den la oportunidad de expresarnos a todos nuestros seguidores. Pues el gusto es nuestro, don Carlos. A ver, cuéntenos un poco cuál es la postura del platense y por qué sienten que ha sido injusta la decisión por parte de FESFUT. Bueno, nuestra postura viene prácticamente y por efecto cascada. Desde el momento que se toma como criterio designar un campeón en la primera división, teniendo nada más el 50% de las fechas jugadas, debe también de manera cascadeada darse el mérito que se merece a cada campeón de cada una de las ligas inferiores. En este caso, segunda división, el vigente campeón es platense, todavía con mucho más mérito que el once deportivo de primera división, porque nosotros sí somos campeones. A lo mejor alguien pueda decir, ah sí, pero Platense nada más tiene el 50%, pero de igual manera el once deportivo nadie le garantizaba que transcurridas 20 fechas, 18 fechas, él iba a estar ahí en el primer lugar de la tabla. Entonces, cuando el torneo se da por terminado, obviamente pues se entiende que absolutamente todo termina, no hay más juegos que programar, es una terminación abrupta, pues dada la crisis que estamos viviendo de carácter mundial. En ese sentido vemos, y lógico que se mande a Platense a jugar con un equipo de primera división. Somos un equipo de segunda división preparados para competir en ella. Jocoro es un equipo de primera división preparado y armado para competir en ella. Ahora que las circunstancias, dada la emergencia, se dan que Jocoro está situado en la última posición, y Platense es el vigente campeón de la segunda división, pues estaba fuera del control de todos nosotros. Así que en ese sentido creemos que debe de concederse el mérito al equipo que ya había logrado un resultado. En este caso Platense tenía, digamos, medio boleto más un porcentaje, pues extra, porque en el sentido de que no se pueda decretar un campeón de torneo de clausura, dada la emergencia, pero suponiendo que así fuese, entonces nosotros todavía teníamos una oportunidad extra que se llama finalísima. Entonces eso es más del 50%, es un paso y un poquito más. Entonces creemos que debe de validarse ese mérito. Ok, don Carlos, ¿y qué tipo de comunicación ha tenido con FESFUT en sí, con la presidencia de FESFUT sobre este tema? Básicamente no hemos tenido ninguna comunicación, esperamos el día de mañana como segunda división poder escalar nuestra propuesta, de modo que pueda ser observada, pues, y vista por ellos, y pues esperamos que se pueda de alguna manera recapacitar sobre la decisión, digamos, dictaminada en este caso por el comité. Porque fíjate qué interesante, las bases de competencia en la segunda división son bien claras en el artículo 126, que cualquier postura que tenga que dar el comité ejecutivo, y estamos claros que ellos están sobre las bases de competencia de las tres ligas, sin embargo, tiene que haber una consulta de al menos tres cuartas partes de los presidentes, consulta que en ningún momento se hizo. Entonces, dime. Señor Burgos, ahora, esta medida de que el último equipo se enfrente al campeón o al que estaba en el primer lugar del torneo en segunda división, no es nueva. Antes, en el pasado, hace un par de años atrás, el penúltimo lugar tenía que disputar este repechaje, se llamaba, contra el segundo de la segunda división. Y no en todas las ocasiones era el equipo de primera el que ganaba. tomando en cuenta que el equipo de primera división estaba pasando un mal momento, por eso es que justamente llegaba a esa situación y podía el de segunda competir. ¿No lo ven ustedes de esa manera? Lo que pasa es que si se abolió hace años, como tú mismo dices, es porque era al final injusto. O sea, ahorita en este momento prácticamente no estamos nosotros pidiendo un chance, estamos queriendo que se haga justicia, pues, sobre las bases de competencia. No es miedo a enfrentar a un equipo de primera división, para nada. Si el ascenso platense se lo puede ganar en la cancha, pero de la manera que debe ser. O sea, al menos lo que se busca, pues, en un torneo es que un equipo de segunda división logre el objetivo de llegar a la primera división. Y en este caso se estaría premiando, bueno, a platense, o en el último de los casos, pues, organizar un encuentro entre el primer lugar del grupo A y nosotros como primer lugar del grupo B, y de ahí, pues, sacar un campeón. Pero debería de ser, en todo caso, un equipo de segunda el que sea ascendido, ¿verdad? Y así como se ha tomado la decisión, prácticamente se está favoreciendo a todas luces al equipo Jocoro. ¿Verdad? Con esto tampoco lo estamos condenando a Jocoro. Y de hecho, si no lo quieren bajar, pues, ahí lo pueden dejar. Pero que, por favor, no le inhiban el derecho o el mérito a un equipo de segunda división de poder llegar a la primera. A ver, Carlos, una pregunta. ¿Qué tipo de apoyo han tenido ustedes como platense por parte de los demás equipos de segunda división? Pues, por ahí hay expreso apoyos de varios presidentes. Esperemos que, pues, entre todos podamos escalar la mejor de las propuestas. Pero, como te digo, teniendo como base la segunda división. O sea, tenemos que consensar y que aquí, en esta decisión, la segunda división no salga perdiendo. Porque en esta ocasión salimos perdiendo. Está sopesando el último lugar sobre el campeón de un torneo, en el cual, pues, se ha hecho un trabajo fuerte, una inversión fuerte. Realmente, Platense, a la fecha, ha invertido alrededor de 200 mil dólares en el torneo anterior y en lo que va del torneo presente. Y, pues, es una lástima que todo se tira al trasto, ¿verdad? Es un proceso que no viene solo de este torneo, sino que ya viene de dos años atrás. Venimos luchando, venimos con dos subcampeonatos. Nosotros logramos hacernos del campeonato en el torneo anterior. Y, pues, estamos luchando, o estábamos luchando para conseguir el campeonato de clausura. Claro, pues, nadie lo garantizaba, pero era uno de nuestros objetivos. Y, pues, dada la emergencia, se da por cancelado el torneo. Pero sí, tenemos un derecho que ninguno de los demás equipos tiene y es el ser campeón del torneo de apertura. Señor Burgos, le saluda a Diego Galvez. Mi pregunta va dirigida en torno a qué tipo de medida o de decisión les tendría o les daría por satisfechos a ustedes. Es decir, ¿con qué tipo de respuesta quisieran que la FESFU les responda a ustedes esta aclaración? ¿Y para qué fecha le gustaría tenerla? Porque en medio de la crisis, yo lo decía al arranque del programa, creo que no es buen momento para intentarla solventar, una apreciación personal aparte. Muy, muy acertada tu pregunta. Bueno, lo primero, pues, sería una respuesta positiva a nuestra petición. Porque tiene base. Si se ha declarado un campeón y se llama once deportivo, con un 50% de los jugados, que se declare campeón aplatense. También, entonces, digamos, con un 50% de los jugados o más. Ya yo expliqué los criterios. Y la otra, no es el momento adecuado. Ahorita el fútbol es lo menos importante de los temas en discusión. Y yo creo que todo empezó por una comunicación arrebatada, pues, de la federación. Pues, al parecer, era algo así como que tiro la piedra y escondo la mano, ¿verdad? Entonces, dejaron la discusión. Ellos declararon la cuarentena en la federación y no quedó instancia a la cual dirigirse. Entonces, pues, lo que nosotros creemos es que aquí no pierda la segunda división. Cuando queremos una respuesta, no importa. Aquí nadie sabe en qué momento esta crisis se va a levantar en el país. Pero sí, el momento que se llegue de tomar la decisión, que sea tomada de la manera más justa posible. No podemos, de hecho, planificar sobre la incertidumbre y el hecho de programar partidos. Inclusive, no estamos seguros si en algún determinado momento se van a llevar a cabo. Ahora, señor Burgo, yo creo que dentro de las posibilidades que están justamente de poder llegar a ese acercamiento, pero también hay una posibilidad que la federación diga, no, lo que se dictaminó es lo que se tiene que hacer. Y en ese caso, ¿cómo procederían ustedes? ¿Aceptarían la decisión? ¿Jugarían? ¿O tienen alguna otra manera pensada ya de actuar? Pues como te dije, nuestra propuesta o plan A es que sea platense declarado ascendido de manera automática y campeón. Y quizás ni decir ascendido, sino que sea proclamado campeón para ganar el ascenso directo, como dice la base de competencia. En ese caso, pues ese sería nuestro planteamiento A y un planteamiento B podría ser lo que ya plantea la segunda división, una posibilidad de poder enfrentarse con el primer lugar del grupo A y de ahí poder sacar un campeón de segunda división, porque es lo que se busca en cada uno de los torneos, que un equipo en la segunda división logre su ascenso a la primera división. Entonces no tuviera sentido un campeonato de segunda, porque sería sin objetivos claros. Y el objetivo claro de esta temporada era buscar el ascenso. Carlos, si la decisión de Fesús se mantiene, ¿se presentarían ustedes en ese partido ante Jocoro? Pues eso habría que verlo. Creo que hay tiempo para seguir analizando estas propuestas y creo que sería muy prematuro dar una respuesta a esa pregunta si ni siquiera hemos tenido un acercamiento con la federación y habría que validar ese tema, ese punto. Y pues, si aún así no se puede llegar a un consenso entre la segunda división y el comité, creo que sería viable también poder escalar el requerimiento a otras instancias. ¡Wow! Muy bien. Mañana entonces tienen ese acercamiento con Fesús, Carlos. Pues hay una reunión programada con los presidentes de la segunda división y esperamos en esa reunión poder tomar las mejores decisiones. Muy bien. Suerte con eso. Vamos a estar pendientes del desenlace de todo esto. Gracias, Carlos Burgo, presidente del Platense, acá en La Polémica. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Gracias. Bendiciones a todos. Ahí está, como ya mencioné, pues la postura del Platense, aparentemente bastante firme, ¿no? Sí. Y muy congruente. Y muy congruente. Muy bien. Vamos. Tenemos más posturas también, Álvaro. Pero hay muchas opiniones encontradas respecto también a haberle premiado al Once Deportivo como campeón del clausura. Veamos a continuación lo que tiene que opinar Ancheta. El técnico para el clausura 2020 del vencedor de Santelena, Nelson Ancheta, nos habló sobre la decisión que tomó la Federación Sarbaña de Fútbol de declarar campeón al Once Deportivo y del juego por la permanencia en primera entre Jocoro y Platense de Zacatecoluca. Creo que a todos nos causó sorpresa en cuanto al poder, pues, dar como campeón al equipo del Once Deportivo, ¿verdad? Creo que siento que se apresuraron, ¿verdad? Porque en ninguna parte del mundo han dado como campeón o descendido algún equipo y por ahí al poner a pelear el descenso, la Jocoro con el equipo de Platense, puedo que siento que no veo bien esa situación, ¿verdad? Así como pusieron a la disputa del descenso, también hubieran puesto a disputa si se llegara a recuperar la situación, que Dios así será, el poder, pues, el pelear, pues, el vencedor con el Once Municipal hubiera sido lo ideal. Antes de culminar el torneo se rumoró que el vencedor cambiaría de nombre y destino, que se vendría para la capital con algunos dirigentes del actual equipo y otros dirigentes de San Salvador. El profesor Ancheta, al igual que los jugadores que llegaron para el clausura 2020, firmaron por seis meses y todavía es incierto su futuro. Sabíamos que el vencedor puede pasar a manos de otras instituciones, aunque estén los mismos directivos, pero puede pasar con otro nombre, ¿verdad? Solo Dios sabrá, en realidad, el destino en este momento del vencedor. Pero una de las cosas que sí habíamos manifestado con el licenciado Marlon Claros es que parte del equipo, pues, él iba a recomendarlo para que formaran parte del nuevo plantel, como igual que el cuerpo técnico, ¿verdad? Hay que esperar bien quién va a ser el encargado de regir el equipo de vencedor, si con otro nombre, pues, y por ahí quién será de la directiva. Entonces, por ahí solo nos me queda esperar, pues, para poder ver en qué destino vamos y agradecer al licenciado Marlon Claros, su junta directiva, pues, por haberme dado la oportunidad de poder dirigir al vencedor. Para la polémica, Tom Coreas. ¿Sabías que el calor excesivo provoca náuseas, vómitos y dolor de cabeza? Hidrátate correctamente y gánale la jugada a esos golpes de calor. Mantén mucha agua en casa y que sea agua, las perlitas, la perfección en cada gota. Corte, regresamos con más de La Polémica. Ya volvemos.